Estoy seguro que por lo menos una vez cada uno de nosotros llegó a presenciar como uno de nuestros compañeros de clase fue molestado o buleado por quien se decía ser el más fuerte de la clase. La verdadera pregunta aquí es, ¿ustedes hicieron algo para ayudar a ese compañero? Todo inicia en un juego de basquetbol, conocemos a Joseph, un chico muy tímido quien por primera vez se anima a lanzar el balón pero desafortunadamente termina fallando. Esto último provoca que su equipo pierda y es por ello que en las duchas es molestado por Ander, Gaspar y toda su bolita de amigos quienes como venganza lo desnudan y lo llevan al baño de chicas. Así comienza Clash, o la que para mí es la mejor película sobre un tiroteo escolar. Vemos como Tia, o sea la novia de Gaspar, se molesta con su novio por lo que está haciendo así que Gaspar decide abrir la puerta para que Joseph escape de sus bullying. Una vez que las clases terminan Gaspar intenta hablar con Tia, a lo que ella responde mandándolo muy lejos pues está enojada con él por lo que hizo. Cuando Joseph llega a casa conocemos a su papá, quien es un ex militar retirado que se la pasa todos los días en el campo de tiro y además de todo le pide dinero para comprar alcohol. Por otro lado vemos a Gaspar darse cuenta que no lo invitaron a una fiesta por haber defendido a Joseph. Al llegar a casa conocemos a su abuelita y no pasa mucho tiempo cuando su novia le manda un mensaje invitándola a la fiesta. Sin pensarlo mucho el chico llega al lugar y empieza a divertirse. Justo cuando estaba por tener un polvo con Tia, Ander aparece para arruinar el momento encarando a Gaspar y gritándole que por qué defendió al perdedor. Al día siguiente cuando Gaspar llega a su salón encuentra su asiento lleno de pintura. Evidentemente el chico ignora esto y mejor se sienta a un lado de Joseph. Una vez que las clases se inician los bullings nuevamente molestan a Joseph quitándole su cuaderno, pero esta vez él sí decide acusarlos con la profesora. Como evidentemente ninguno de los bullings confiesa haber robado el cuaderno, la profesora le pide a todos que se pongan de pie excepto a Joseph y los deja así por más de una hora. Al darse cuenta que ninguno va a confesar la profesora va con la directora. Estos minutos los aprovecha Ander para amenazar a Joseph diciéndole que pagará esto por lo que queda del año. Una vez que la profesora vuelve ella le pide a uno por uno que vayan con la directora. Cuando es el turno de Gaspar la directora comienza a regañarlo a pesar de que él no hizo nada, ya que Paul, o sea uno de los bullings, le dijo que él robó el cuaderno. El castigo de Joseph es que todos los días recibirá una patada en el tasero antes de entrar al salón, pero esto último no termina pasando ya que Gaspar se levanta para defender al chico. Más tarde cuando las clases terminan los bullings agarran a Gaspar para que no pueda defender a Joseph y vemos como Ander le rompe sus tenis con una navaja frente a toda la escuela. Gaspar demuestra ser buena persona ya que aunque no pudo defenderlo le consigue un par de tenis para que pueda regresar a casa. Al caer la noche Gaspar se encuentra con su novia, ella le pregunta por qué defiende a Joseph si eso lo está distanciando del grupo. El chico contesta que se dio cuenta del daño psicológico que le estaban haciendo al chico y si estuviese en su lugar a él también le gustaría que alguien lo defendiera. Cuando Joseph llega a casa su papá comienza a regañarlo ya que ya se enteró que sus compañeros lo están molestando y él no se defiende. Si les plantas caras solo una vez, te dejarán en paz. A la mañana siguiente antes de ingresar a la escuela Gaspar, quien ya estaba esperándolo, le dice que desde ahora lo acompañará al salón para que ya no lo molesten. El problema aquí es que justo cuando estaban entrando a clases los bullings agarran a Gaspar y otros agarran a Joseph. Antes de que le peguen al chico Gaspar consigue soltarse y con ayuda de una silla intenta defenderlo hasta que la profesora aparece. Pero como es típico en las películas y en este caso en la vida real también, la profesora no hace nada. Al terminar la clase Ander le dice a Gaspar que se encuentren atrás de la escuela para que ahora sí resuelvan sus problemas. Una vez que Gaspar llega al lugar decidido en acabar con Ander, este le dice que no tiene ganas de pelear con él. Aquí revela su verdadero plan encerrando a Gaspar en un almacén y trayendo a Joseph para que entre todos le peguen. Le advierten a Gaspar que si sigue defendiéndolo, solo le va a ir peor. Por esta razón Joseph le ruega a Gaspar que ya no lo defienda ya que él solo quiere acabar el ciclo escolar para ir a la universidad y nunca más volver a ver a esos infelices. Al día siguiente cuando Joseph estaba por entrar al salón mentalizado en recibir una paliza, es salvado por la profesora quien llega antes al salón. Durante las clases los bullying ahora comienzan a molestar a tía, diciéndole que sí le gustan marica. Esto último porque los bullying creen que Joseph y Gaspar tienen un noviazgo en secreto. Al terminar las clases la chica le dice a su novio que ahora ya la comenzaron a molestar a ella por su culpa. Le pide que por favor deje de ayudar a Joseph porque esto los está perjudicando, pero Gaspar le contesta que solo lo hará si Joseph se lo pide. Por otro lado vemos como Joseph vuelve a recibir una golpiza y cuando llega a casa, su mamá finalmente se da cuenta que su hijo sufre bullying luego de ver las marcas en todo su cuerpo. Una vez más su papá vuelve a decirle que se defienda para que gane respeto y dejen de molestarlo. El problema es que la mamá del chico termina llamando a la escuela para que hagan algo al respecto, pero obviamente nadie dice nada. Al llegar a casa Joseph se molesta con sus papás por lo que le dijeron a la profesora ya que ahora lo golpearán con más coraje. Más enojado que nunca su papá le dice que comienza a defenderse, aconsejándole que golpee primero al líder para que gane respeto. Pues dales, así es como tienes que darles. Por otro lado en el colegio los bullings crean dos cuentas falsas, una nombre de Gaspar y otra nombre de Joseph. Esto lo hacen para enviarles mensajes a los chicos pensando que estaban hablando con el otro y así quedan de acuerdo para verse en la playa haciéndoles burla y diciéndole que son maricas. En ese instante Ander le pregunta a tía si aún sigue siendo novia de Gaspar, a lo que la culera de la chica responde que ya no. Esto último provoca que Gaspar se enoje y se le lance los golpes a Ander, solo que el muy mariquita de Ander saca una navaja y se la pone en el cuello. ¡Trae a Joseph aquí, Paul! Ander obliga a Gaspar a que le limpie el rifle a Joseph si no quiere que le raje el cuello. Sin otra opción Gaspar lo termina haciendo dejando a los espectadores asqueados cuando el chico vomita. Esto último por supuesto que es motivo suficiente para que los chicos quieran vengarse, así que aprovechando que el papá de Joseph tiene armas en su casa, se las roban para iniciar con su plan. Durante la mañana del 20 de abril de 1999, Gaspar se despide de su abuelita pidiéndole perdón por lo que está por hacer. Al llegar a la escuela se encuentra con Joseph quien saca un par de armas de su mochila y se las entrega. Una vez que entran al instituto una de sus profesoras los ve llevar armas, a lo que Joseph responde que debería llamarle a la policía. Justo cuando llegan a la cafetería observan que todos sus bullying se encuentran reunidos. Antes de empezar con la masacre una chica que estaba por ir se les pregunta, me voy o me quedo, pero obviamente la dejan ir porque ella no era su objetivo. Uno por uno de sus bullying terminan cayendo al suelo y a pesar de que Ander intenta quitarle su arma a Joseph, Gaspar lo termina impidiendo. El problema aquí es que justo cuando Joseph estaba por acabar con tía, Gaspar se lo impide, diciéndole que a pesar de todo aún la sigue queriendo. Al escuchar las sirenas de la policía, los chicos deciden que no serán arrestados, así que proponen quitarse la vida. Muchas gracias, contamos hasta tres y disparamos. Uno, dos. Vemos como Joseph si se termina disparando pero Gaspar no, ya que no tiene la suficiente fuerza de voluntad para hacerlo. Así termina, class. Pero, 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 investigando un poco más descubrí que después de esta película existe una miniserie que nos cuenta que pasó con Gaspar después de la película. Si les gustaría que ataqueara el resumen al canal comenten aquí abajo, bro, haz el resumen de la miniserie. ¡Suscríbete!